Hola amigos de Ritmo Caliente, estamos desde la playa de Boca Chica y te voy a mostrar todo lo que puedes hacer en el país que lo tiene todo, República Dominicana. Acompáñame. Sin duda que República Dominicana lo tiene todo y la playa de Boca Chica es de las preferidas de los dominicanos, sobre todo los que viven en Santo Domingo, capital de República Dominicana. A parte de ser una de las playas más hermosas del este del país, por sus suaves arenas blancas y sus tranquilas aguas de color azul cristalino, pero sobre todo, como dijimos, por la cercanía a la capital de República Dominicana. Discutando la pista natural de Boca Chica, arena suavecita, agua suplica, y todo el país. Seguimos. ¡Unito! Pero, ¿y qué hacer con la familia en esta playa tan popular de la República Dominicana? Nosotros la aprovechamos para realizar actividades acuáticas que tanto le gustan a los niños. Pero, ¿sabías que Boca Chica cuenta con una piscina natural? Sí, y aquí te la presento. Sin dudas que nos sorprendió darnos un baño en este mágico lugar de arena suave y blanca y su poca profundidad. Te invito a que cuando visites la República Dominicana, conozcas la playa Boca Chica. Pero, hasta la próxima semana, recuerda seguirme en nuestras redes sociales en Instagram, Turifamilia, YouTube, y en la página web www.turifamilia.com. Hasta la próxima.